Hola y saludos, gracias por estar en sintonía de frente a la comunidad. Me encuentro a esta hora de la mañana con el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco. Magistrado, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Magistrado, un par de preguntas. Recientemente, la Sala de lo Constitucional puntualmente ha dejado sin efecto por tercera vez el nombramiento de corte de cuentas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no le llena las expectativas a la Sala? Bueno, la Sala de enero de este año dijo expresamente cuáles eran los parámetros que debía tomar en cuenta la Asamblea para hacer este tipo de elección. En primer lugar, se dijo que debía documentar de manera objetiva los requisitos de idoneidad y capacidad notorias. En segundo lugar, se dijo que todos los aspirantes debían tener iguales oportunidades, es decir, que no se produjera estas preferencias previas de cualquier naturaleza. Y en tercer lugar, se dijo también que no debían estar al frente de estas instituciones personas con afiliación partidaria por las razones de que la corte de cuentas son jueces y como todo juez deben ser independientes de todo partido político y de todo poder económico, que sólo así se puede con objetividad fiscalizar los fondos públicos, que es la tarea de la corte de cuentas. Por esas razones, nosotros la declaramos en enero inconstitucional porque se habían violado esos parámetros. Entonces, pregunta puntual, en contra de Marco Gregorio Sánchez Trejo, Tránsito Bernal y Ronnie Hueso, ¿hay algo puntualmente en contra de estas tres personas? Mire, respecto a los primeros dos, Sánchez Trejo y Bernal, en la resolución que emitimos el jueves anterior, lo que se dijo es que la Asamblea no había atendido los parámetros determinados en la sentencia, es decir, no había cumplido. Simplemente la Asamblea, primero que no mandó el informe que se le pidió, en donde justificara por qué ahora sí consideraban que estos candidatos eran los idóneos. No envió el informe. Y a la vista de los documentos que existían en su página oficial, se constató que tampoco habían seguido los parámetros que habíamos determinados en la sentencia. Y respecto al tercer abogado, ahí ocurrió una cosa inusual, ¿no? A mi juicio, inapropiado, totalmente inadecuado, y es que este candidato no fue sometido al proceso que establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. A las 11 de la noche, casi a las 12 de la noche, un grupo de diputados presentaron un escrito a la Asamblea pidiendo que se eligiera, soslayando todo el procedimiento previo que establece el reglamento, que es que debe de existir entrevistas, análisis de atestados, participación de la ciudadanía, así como también un dictamen favorable de la Comisión Política. En este caso, ni siquiera intervino la Comisión Política ni emitió dictamen. Consecuentemente, hubo una violación, pero flagrante, del reglamento que establece los procesos para elecciones de funcionarios. ¿Qué les puede decir usted a esas personas que consideran que ustedes se han encaprichado puntualmente? No, nosotros, mire, estamos guiados por la Constitución. Además, estamos muy interesados en que al frente de estas instituciones estén personas que cumplan los requisitos constitucionales de idoneidad y de capacidad. Hemos dicho también que no es permitido que al frente de estas instituciones hayan afiliados a partidos políticos. Yo creo que esto contribuye a romper una tradición y es que los partidos políticos han estado acostumbrados a repartirse literalmente a las instituciones. Entonces, nosotros estamos interesados y lo estamos haciendo a partir de esta sentencia con que esa costumbre inadecuada que nos tiene como nos tiene a este país se termine de una vez por todas. Dos preguntas más. Hay quienes consideran que dos de sus compañeros tampoco formaron parte de este proceso, no fue un proceso tan transparente, dicen. ¿Y por qué contra ellos sí y contra sus compañeros no? O sea, ¿qué tiene que decir? ¿Es cierto esto? No han presentado demandas respecto a la elección por esos motivos en contra de los magistrados de la sala de lo constitucional. Lo que pasa es que esto, como digo, la costumbre ha sido de que se nombran por afinidad política. Por afinidad política. Eso es lo que han entendido siempre. Y ahora nosotros hemos dicho basta ya de esta forma de elegir funcionarios. Es que no es cualquier cosa que se está eligiendo funcionarios. Es para administrar justicia, para controlar los fondos públicos, para perseguir el delito, en el caso del fiscal, para conocer unas mejores políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Si en algún momento se rompe, digamos, una tradición para bien del país, pues qué bueno, ¿no? ¿En algún momento estarían dispuestos ustedes a, el presidente incluso ha hecho un llamado, a sentarse como a negociar, o no a negociar, pero sí de repente a dialogar, a explicarle a los diputados, señores, por esto, esto y esto, no lo hemos hecho? Yo no creo que los diputados no entiendan las sentencias. Por lo tanto, yo no le veo ningún sentido sentarnos a reunirnos para llegar a acuerdos. Es absurdo, en un estado de derecho, que los jueces se sienten con uno de los sujetos procesales para explicarle cómo deben cumplir la sentencia. Las sentencias son sumamente claras, son técnicamente sustentables. Por eso nosotros somos capaces de dar la cara y explicarle a la población el contenido de estas sentencias, porque son comprensibles, están bien fundamentadas. Siempre y cuando no se cumpla esto, ustedes van a seguir dejando sin efecto los nombramientos. Sí, la sentencia nosotros tenemos que asegurarnos que se cumple en los términos que hemos dicho. ¿Han dado algún plazo para que se cumpla esta sentencia puntualmente? Sí, inmediatamente. ¿Y qué pasa si no? Bueno, no sabemos. Seguimos en corte de cuentas. Seguimos en corte de cuentas. Una última pregunta. Caso Salomón Padilla, ¿admitieron la demanda? ¿Había una demanda que han presentado por el nombramiento del día? ¿La admitieron? ¿La discutieron? Hay dos demandas. Todavía no se ha analizado. Estamos todavía retrasados en otros temas. Gracias. Te agradezco. Gracias. 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 Gracias.